Bueno, ocurrió ayer en Navalcarnero. Como sabéis, Vox dio de alguna manera el pistoletazo de salida a su campaña electoral en Vallecas, donde el presidente del gobierno dijo que íbamos a montar bronca a un lugar donde un 12% de los vecinos nos votan y tenemos 15.000 votos. Pero es que ayer en Navalcarnero fuimos a un lugar, digo por destruir un poco su argumento, que se cae por su propio pie, pero creo que es interesante señalarlo, a un lugar donde Vox ganó las elecciones generales, donde Vox tiene casi un 30% del voto y volvió a ocurrir lo mismo. Es decir, que una banda de criminales incitados y llevados a la violencia por ministras, por gentuza como la que acaba de abandonar el gobierno para decir que viene a salvar Madrid, amparados por Marlaska y justificados por Sánchez y por otro criminal como el secretario general del Partido Comunista, el señor Enrique de Santiago, delegado de las FARC en España, de una organización concriminal. Bueno, y en La Habana, el que representó a las FARC en La Habana. Claro, y un tipo del foro de Puebla, de los responsables de haber llevado al desastre de Hispanoamérica, que llegó a decir en el Congreso de los Diputados el otro día que Vox había ido a Vallecas a lanzar ladrillos a la gente e insultar a los vecinos. O sea, no tienen ningún tipo de escrúpulo para mentir. Y entonces es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para contar lo que realmente está pasando en nuestros actos, que es terrible. Ha habido más incidentes durante estos días, más o menos los han mantenido a cierta distancia, pero el de ayer fue particularmente desagradable. Otra vez caían objetos entre la gente. Mientras yo hablaba, tuve que parar el acto y dirigirme a la fuerza pública, en este caso a la Guardia Civil, para decirles que se estaba cometiendo un delito contemplado en el Código Penal, para pedir la identificación de todos los que estaban allí. Incluso para decir que si no los desalojaban y no podíamos desarrollar un acto político lícito, que avanzaríamos hasta expulsarlos. Pues finalmente fueron desalojados. Pero fue algo muy desagradable, entre otras cosas, porque a mí ayer me afectó. Porque hubo una niña a la que le dieron con un huevo en la cabeza, que es algo que también duele. Y una niña de 10 años, pobrecita, que iba con sus padres. Me la trajeron justo cuando me iba a la furgoneta para saludarme y sacarse una foto conmigo. Y la verdad que estaba impactadísima. Es tan indignante lo que está pasando con Vox y quieren normalizarlo de tal manera que esto no se inicia en Vallecas. Nos ha ocurrido en mi tierra, en Sestado y en otros sitios, en Cataluña, pero también en Galicia. Nos ha ocurrido en Murcia, ha ocurrido en Andalucía. Bueno, es lo que hay, que la izquierda como necesita de la violencia para mantenerse en el poder, pues la ejerce y a la vez cuenta con la violencia y la demonización de algunos medios de comunicación que le hacen el caldo gordo contra Vox. Bueno, y lo que usted pidió es ser defendido y que se cumpla la ley. Claro, queremos ser defendido, pero claro, si nosotros en un momento dado no somos defendidos y vemos que la gente está siendo apedreada, que hay familias, que hay niños que están en riesgo de ser heridos, incluso de ser muertos, nosotros tenemos el deber de hacer algo. Si eso nos va a costar algunos votos, pues que nos cuesten. Pero yo no estoy dispuesto a ver a una niña llorando como ayer, totalmente desprotegida, en un acto al que fue probablemente con toda la ilusión, con sus padres o con toda la inconsciencia o el desconocimiento. Y creo que legalmente se pueden hacer muchas cosas. Que luego los medios de comunicación las malinterpreten, sabemos que lo van a hacer. No solo malinterpreten.